Los jóvenes ingresados culminan una de las etapas más importantes de sus vidas. Más de 90 alumnos se titularon desde el Liceo Tomás Marín de Poveda. La ceremonia se realizó en las dependencias del Teatro Municipal de la Ciudad de Rengo, en las que con ello se culmina un proceso en la educación técnico-profesional, en la que se tituló a 99 alumnos en las especialidades de administración y contabilidad. De esta forma es que familiares acompañaron a los educandos en la ceremonia, que además tuvo presentaciones artísticas. Miguel Ángel Santibáñez, director del Liceo Tomás Marín de Poveda, expresó sobre la ceremonia. Hoy día tenemos el agregado de culminar un ciclo de la enseñanza media técnico-profesional, el cual es titular, en este caso, a 99 alumnos, administración y contabilidad. Algunos de secretarías todavía nos quedan rezagados, pero muy poquitos. Y para nosotros es un proceso muy importante como educación técnico-profesional. Esto representa más o menos el 70% de los alumnos egresados en el año 2016. El otro 30% está estudiando ya en la universidad, por eso que no hizo práctica y no se va a titular. Pero tenemos una muy buena aceptación de nuestros alumnos, tanto en el campo laboral como en las casas de estudios superiores. Es así que los alumnos recibieron su título y se mostraron muy felices por obtener un logro, tanto como para ellos y sus familiares.